Poquita Mesa Poquita mentirosa ladrona del amor, devuélveme mi corazón Poquita mentirosa ladrona del amor, devuélveme mi corazón Dices que me quieres, que por mi de amor te mueres Dices que me adoras, que sin mi amor tu alma llora Poquita mentirosa ladrona del amor, devuélveme mi corazón 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 Jamás te he querido tanto y con tanto amor como te quiero a ti Este amor nació bailando esa misma noche que te prometí Él jamás te dejaría y no olvidaría de andar por ahí Dentro de unas madrugadas sé lo que buscaba y lo encontraba en ti Pero el destino un día quiso que no fuera así Entre farras y alegrías por tu amor yo conocí Fue tormenta de verano y las consecuencias yo no las medí Me entregó todo en mis manos para ser feliz y todo lo perdí Nuestra historia ha terminado, desgraciadamente ya llegó el final Y hoy tan solo me ha quedado el recuerdo hermoso de algo sin igual Música Nuestra historia ha terminado, desgraciadamente ya llegó el final Y hoy tan solo me ha quedado el recuerdo hermoso de algo sin igual Ven tú, muchacha, triste, ven, dame un beso Cuando la vi me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor se me ilumine con luz de primavera Era tan linda, más linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón va a buscar Por vida, ven, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso Eso, eso, eso Música Ayer pasé por su balcón y la esperé como la vez primera Ayer me habló y me dio una flor y supe que no volvería a verla Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Dame, ven, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso Beso, beso Música 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 Música